La mujer siempre en el papel, en cualquier área de la sociedad, de todo, es importante. ¿Cómo te sientes al participar? ¿Cómo te sientes al ser parte de Coapetspan? Coméntanos. Pues la verdad muy feliz ser parte de Coapetspan. Ya mi papá es un personaje, como se dice usted, 17 años viviendo en Coapetspan. Y pues mi papá era muy conocido en Coapetspan también. Así es. ¿Fusbolísticamente cómo estás activa en un equipo, me parece, en el Inter? Inter, sí, sí. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué aspiraciones tienes? Pues la verdad es que solo tomo como un hobby, ya que no me dedico profesionalmente a esto. Pero si llega la oportunidad, pues claro que sí, la tomaría. ¿Qué estudias? Estoy en Quinta de prepa. ¿Y piensas realizar una carrera profesional? Sí, en Educación Física. ¿En la normal? Sí, en la normal. ¿Y algún mensaje para toda la comunidad? Pues ya en deporte, más que nada en las mujeres. Y pues no, el fútbol solamente es para hombres. La verdad es un deporte muy bonito para todos.